hola a todos bienvenidos nuevamente a otro lugar hoy me encuentro en el municipio de cajica es un municipio ya muy grande porque en los últimos años creció bastante tiene aproximadamente 100.000 habitantes y bueno les voy a mostrar el casco antiguo y un poco de su historia bueno esto fue un pueblo que fue fundado en el año de 1537 o sea es bastante antiguo no igual como les digo ya la parte así como que se conservó la parte más antigua las casas y eso es muy poquito lo que queda la mayoría del municipio es ya moderno no lleno de conjuntos de casas y de apartamentos así que bueno les voy a mostrar entonces esa parte para dar a conocer lo que fue el origen del municipio y bueno entonces así que quédense a ver el vídeo espero les guste y bienvenidos el municipio de cajica está ubicado en el departamento de cundinamarca en la provincia de sabana centro muy cerca al norte de bogotá fundado el 22 de marzo del año de 1537 bueno acá les quería mostrar esta casa que se ve que es bastante antigua y bueno le han hecho una restauración y han conservado la fachada no entonces me parece muy lindo que hayan conservado este tipo de casas igual hay muchas en el pueblo que en el vídeo les voy a estar mostrando aquí en esta casa de más de 100 años se encuentra ubicada la tradicional panadería la estación justo enfrente de la estación del tren circundante la plaza principal hay muchas casas antiguas donde hay entidades gubernamentales todo tipo de comercios y una variada oferta gastronómica que te transporta por un instante al pasado la iglesia de la inmaculada concepción destaca como el principal monumento de cajica situada en la plaza principal su construcción se inició en 1926 y concluyó en 1946 el diseño de la edificación tiene aspectos de las obras de giovanni buscalione arquitecto italiano conocido por erigir varias iglesias en colombia durante la primera mitad del siglo 20 algunos textos sugieren que pudo haber contribuido al diseño de esta iglesia la fachada de la iglesia caracterizada por detalles destacados en sus arcos irradia elegancia y una escala monumental diseñada en forma de cruz latina cuenta con tres naves una principal y dos secundarias a ambos lados en 1604 cajica fue testigo de la fundación de la primera escuela de música del nuevo reino de granada establecida en la parroquia fue en este lugar donde los jesuitas convocaron a los niños para cantar marcando un hito cultural significativo en la historia local gradualmente con el desarrollo del ferrocarril y las carreteras la modernización alcanzó al pueblo de cajica transformando la cotidianidad de quienes compartían la vida en este municipio escenario de innumerables historias acá me despido con este recorrido muchas gracias por acompañarme y bueno me despido acá con esta edificación super moderna aquí también con un conjunto de casas que tengo acá ya que también tengo atrás unos apartamentos detrás mío y bueno y la parte más antigua pues allá que es donde está la la iglesia entonces para mostrar ese contraste entre lo antiguo y lo de ahora no después de tantos siglos como les había dicho que es un pueblo que se fundó en el año de 1537 y para mostrar pues ese proceso de cambio de la antigüedad a la modernidad bueno espero les haya gustado el vídeo suscríbase al canal si no lo han hecho déjenme en algún comentario alguna pregunta lo que quieran y bueno nos vemos en la próxima chao chao